Sin duda alguna el próximo evento de Apex Legends por fin trae grandes cambios y actualizaciones Desde un nuevo modo de juego con el cual al parecer ahora implementarán perks para armas Pero eso lo hablaremos en otro video Hasta una posible reliquia gratis de la cual ya les hablé en mi más reciente video Ya hemos hablado mucho de las cosas buenas pero ahora al parecer toca hablar de algo completamente pésimo Y es que a lo mejor muchos no prestaron atención o ni siquiera están enterados de esto Pero se viene un nuevo objeto mítico Los objetos míticos por lo menos en Apex Legends suelen ser objetos ya sea cosméticos, armas o accesorios de color rojo En gameplay tenemos desde dispositivos especiales hasta armas únicas Y en personalización es decir cosméticos tenemos reliquias y skins prestigio A estas se les agrega un nuevo objeto que de hecho ya se veía venir pero honestamente nadie esperaba que fueran a ser de este tipo de rareza Skins para las Death Box Y repito esto era algo que más o menos ya sabíamos porque ya tiempo atrás habían hecho algo así Pero no lo habían hecho tan evidente o por lo menos no le habían puesto precio La primera vez que agregaron este tipo de cosmético fue en la temporada 17 en el Fighting Range No sé si ya se habían metido a explorar o ya lo habían notado Pero las Death Box que están dispersas en este campo de entrenamiento tienen un aspecto completamente diferente al que ya tenemos por default Esta contiene colores muy básicos desde el blanco hasta el gris y el rojo Y las del Fighting Range tienen colores desde el azul, naranja, blanco y entre otros La segunda ocasión en la que se agregaron aspectos diferentes para las Death Box fue en el evento Sun Squad Al tratarse de un evento con temática playera pusieron a las Death Box como hieleras Adornándolas con colores como el azul, el blanco y algunos stickers Afortunadamente esa ocasión solo se trató de algo visual para el modo de juego Es decir, todos los jugadores que iban siendo eliminados de la partida sacaban esa misma caja No tenías que comprarla o desbloquearla Que igual manera, si fuera una recompensa gratis creo que estaría perfecto Sin embargo, por primera vez en el próximo evento de Final Fantasy ya le han puesto un precio a estos cosméticos Lo curioso es que es el mismo sistema de cualquier evento de colección con una reliquia O por lo menos eso dieron a entender Porque para desbloquear este cosmético que por ahora solo mencionaron Está basado en un ángel de un ala de Final Fantasy Honestamente yo no lo conozco Pero aquí tienen una imagen de referencia Necesitamos comprar todos los cosméticos del evento O sea, ya ni la misma reliquia universal se desbloquea así Sino la Death Box Quiero creer que este aspecto está incluido en todas las cosas que te pueden salir en los paquetes del evento Pero por ahora todas mis fuentes y algunos otros creadores de contenido Mencionan que para desbloquear ese aspecto de las Death Box Tendremos que comprar todos los cosméticos Esto está prácticamente confirmado porque en la página oficial podremos encontrar esta descripción Así que se espera que por el valor que tienen estos nuevos objetos míticos Pues por lo menos tengan algunos efectos bonitos al eliminar a los enemigos Algo como lo que tiene Halo Y honestamente a partir de ahora yo esperaría que metan este tipo de cosmético Tanto en la tienda como en el pase de batalla Obviamente unos más especiales que los otros Este por ser tan especial y tan caro se espera que bueno por lo menos valga la pena Así que díganme en los comentarios ¿Creen que valdrá la pena este nuevo cosmético? Si solo se trata de un cosmético más ¿Lo piensan comprar o de por si ya pensaban comprar todo el evento? Bueno ya cada quien sabrá si compra o no las cosas Desde mi punto de vista creo que no vale la pena Pero tampoco quiero adelantarme a opinar Porque para empezar no ha salido Antes de despedirme aquí abajo en la descripción pueden encontrar todas mis redes sociales Incluso un Discord en el que estamos trabajando La tienda oficial del canal Algunos de nuestros productos los estarán viendo en pantalla Y más al rato como todos los demás días los espero aquí en YouTube Y también en el YouTube morado Para jugar partidas privadas y hacer algunas otras cosas en directo Familia de momento es todo por mi parte Espero que el video les haya gustado Les haya entretenido y más que nada les haya informado Yo sin nada más que decir me despido Cuídense los quiero Y hasta la próxima